¡Hola amiguitas! Y encima vamos iguales hoy ¡Qué monas! Vamos a conjunto Vamos a conjunto, ni que lo hubiéramos dicho Me he visto, digo, de la misma forma y todo Vamos a conjunto así, con la melena del viento A ver que duramos con la melena del viento El ventilador, uff 1 de agosto, hoy es 1 de agosto Ola de calor, otra vez, aquí estamos Hoy os traemos un vídeo Que no hemos hecho nunca, pero que dijimos Esto es muy importante, porque no sabemos No hemos tratado nunca Dedicándole un vídeo al tema Y hemos dicho, venga va, vamos a hacer un vídeo Diciendo tips Y cosas importantes, ¿no? Para empezar ya, porque nunca es tarde Para conseguir y mantener Una piel joven, pues hasta lo más Tarde posible ¿Vale? Porque obviamente Lo que viene, viene y ya lo sabemos Pero oye, si podemos llegar Relucientes y perfectas Y más mejor, pues mejor Truquitos hay Obviamente la genética siempre Nos acompaña de la mano Y pues es lo que tiene Hay que dejarla, hay que dejarla fluir Es lo que tiene Pero nosotras os vamos a dar Nuestros trucos Que además son hábitos saludables Realmente sí Al final no te darán ningún daño Al contrario, así que te puede ayudar No solo en piel joven Sino en muchas otras cosas Así que, oye Apuntar Antes de nada, por eso Como siempre Antes de empezar con estos tips Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Suscribiros Por favor Tengo que decir aquí una mención especial A lo que estás diciendo Laia Sí Tú sabes que ¿Qué? El 80% de gente que nos ve No está suscrita Estamos hablando de que Solo el 20% de personas que nos ven Están suscritas Por favor Esto está muy feo O sea, es muy fuerte Que nos estáis viendo Está muy feo Muchísima gente Porque es gratis O sea, darle por favor Al botón de suscribir Es injusto Porque os estamos dando un contenido Que lo único que os pedimos es esto Que nos caes así Clic Ya está Clic En fin Dicho esto Para todos y todas Los que nos estáis viendo Os dejamos también nuestros Instagram Para que podáis seguirnos Por aquí Sí, que estamos de vacaciones Que veréis nuestros día a día Nuestras cosas Cositas varias Más así Casual Sí, casual De todas formas Ya vamos a empezar con estos tips Para una piel joven Hemos traído varias cosas Dentro de los tips Tenemos favoritos Y productos Y cosas que os queremos enseñar Correcto Así que vamos a empezar Con el primer tip Y uno que es muy importante Que es sobre todo El descanso O sea, ya no tanto Ni productos Ni tratamientos Ni todo esto Sino cosas muy del día a día Que tenemos que hacer Bien hechas Porque contribuyen A una piel saludable Y sana Correcto Y joven Y joven Sin apariencia Pues apagada O sin luminosidad Todo esto contribuye Y el descanso es súper importante Y además Tenemos que tener en cuenta Que tenemos Creo que pasamos Más de El 80% de nuestra vida O el 60% No sé si era el 60% Durmiendo 8 horas al día Eso es lo recomendable Habrá marmotas Que duermen más Habrá gente Que no puede dormir Pues tomaros algo En serio Tenemos que dormir Tenemos que descansar La calidad del sueño También es súper importante Así que vamos a mirar Estas cositas Para nuestro bienestar Y algo muy importante Y un producto Que os queremos enseñar En este tip Que es muy guay Es un producto Que tenemos visto Mercedes y yo Desde hace bastante tiempo Que queríamos probar No os voy a engañar Lo estamos usando Frecuent Bueno Desde hace ya un tiempo Es aproximadamente O algo así Y estamos hablando De un cojín Es un cojín Concretamente Este cojín Que tiene una forma Un poco diferente Al que estamos acostumbrados Ya veis que hace como Un poco una hendidura Por aquí Tiene una forma Un poco distinta ¿Vale? Y en los laterales también Sí, en los laterales Es importante Es que tiene aquí Esta hendidura totalmente Que se ve En los dos lados Este cojín Es de la marca Sleep and Glow Esto es un fragmento Patrocinado Que lo sepáis ¿Vale? Pero estamos hablando de él Porque como os decía Hace mucho tiempo Pues que queríamos probarlo Y ya llevamos como Un mes y medio Que nos llegó Que hemos estado probándolo Cada noche Y pues dijimos Que la marca sobre todo Que queríamos probarlo Antes de enseñar nada Para poder dar Una valoración Totalmente Natural Y nuestra opinión De que nos está pareciendo Esta renovada Que además Es el modelo Omnia ¿Vale? Es importante esto Que sepáis que hay más Hay más modelos Que tienen en la web Pero este en concreto Es el modelo Omnia Está hecho para gente Que suele dormir De lado ¿Vale? O sea Nosotros no sabemos dormir Boca arriba Sería lo ideal Realmente para el tema De marquitas Arrugas Hinchazón ¿Vale? De todo Sería a lo mejor Dormir de boca arriba Pero como no somos momias Y no No sabemos No podemos Dormimos normalmente De lado Entonces ¿Qué nos pasa? Real que yo Hace poco Le decía a mi hermana Tengo este lado Porque suelo dormir Así yo De lado Totalmente En este lado Tengo unas arruguitas Que yo cuando me maquillo Me da muchísima rabia Porque es que Hay una finita Que es que no se me va O sea La tengo ya perenne De estar así Normal O sea Lo entiendo Son muchas horas Con esta deformidad Así Eso es Eso es Con una almohada Normal y corriente Pues No tenemos Estos huequitos Que tiene Esta almohada Omnia Por lo tanto Nos fuerza A tener La piel De una manera Y coger una forma Y coger Sin querer Unas arruguitas Que quedan marcadas Eso que os decimos Al final Dormimos muchas horas Y son muchas horas Con esa postura Para que Pues tengas marcas Importantes O sea Seguro que os habéis levantado De la sexta Habéis dicho Hola Tengo todo aquí pegado Vale Os tengo que decir Que a mi Con esta almohada No me pasa Pero no me pasa en absoluto O sea Yo no me levanto Con absolutamente Ninguna marca en la cara Ni tampoco Hinchada Que también es Otra cosa Normal y corriente De la circulación De estar todo el rato Tumbado Toda la noche No nada más Que te despiertes Que pareces No sé que pareces Con los ojos así y tal Que he notado Lo único que os puedo decir Que he notado Es que no me levanto Con marcas en la cara Ni me levanto Hinchada Que es un logro O sea Es un logro bastante bueno La verdad Todo esto es gracias A las eniduras Que tiene En las partes laterales Que estaréis viendo Ahora así En detalle Y es donde tú Reposas como La cabeza Te queda justo La mejilla Y toda esta zona Como libre de presiones Y por eso Pues Mercedes Dice pues que no tiene Ninguna marquita Bueno yo también lo digo No, exacto La cosa es que La gracia de esta enidura Es que solo te soporta Digamos Esta zona de aquí Por lo tanto Te libera Toda esta parte Y hace que No te quede ninguna marca O sea es que Ya lo veréis en las imágenes Que estiradas Estaréis viendo Pues que no te No te chafa La cara Al contrario De pues las Almohadas que tenemos Al uso Vale Sí, sí, sí O sea hacemos un antes Y un después O sea sé Tumbadas con una Con una almohada común Y tumbadas con La almohada Omnia Para que veáis Diferencias De la presión En la piel En las mejillas En todas partes Como en una se forman arrugas Y en la otra Absolutamente no tenemos nada O sea Es Una maravilla De almohada De verdad De verdad que sí Además es comodísima Súper landita Vamos a ir un poco más Al detalle De las características De la almohada Para que entendáis bien Todas las funciones Y todas las características Y ya está Y os la presentamos Porque es que es una maravilla De Dios Es que no podía faltar esto Porque como os digo Aunque sea la colaboración Aunque sea Que nos han enviado El producto De manera gratuita Para que lo probemos Os estamos recomendando Fielmente A nuestras piñitas Que la probéis Son 35 euros Al año Serían Al año Exacto Que vale 35 euros al año Que os durarían 5 años 5 años Es una inversión Para tener una piel bonita Y joven Y pues eso Alargar nuestra vida Sí Es a largo plazo Y al final Es una inversión Muy económica Para lo que Vamos a usarlo Y además Os vamos a decir más ahora No solo para la piel Sino también Para cervicales Y todo el tema Del descanso Dolores de espalda Ayuda muchísimo Ahora vamos a profundizar En eso Lo guay de este cojín Es que está pensado Por tres sectores Muy importantes Uno de ellos Son los cosmetólogos Otro Los especialistas del sueño Y por último Ortopédicos O sea Que está pensado En todas las facetas Del descanso Eso es lo guay Que tanto Dolores de cervicales Como decía Berset Como de espalda Por ejemplo Aquí se atenúan O desaparecen por completo Aparte Temas ronquidos Yo no sé si vosotras Sufrís con ronquidos O hasta vuestras parejas Que a veces Es como más común Que sepáis que Ayuda muchísimo Con el tema De los ronquidos También la almohada Que sepáis que viene Con una funda Porque ya veis Que como tiene una forma Un poco distinta Pues viene con su propia funda Pero la funda es Hecha de fibras 100% de tencel Que es como unas fibras De eucalipto así natural Y tal O sea que está todo Pensadísimo en detalle Para tener una piel Más joven Y relucir Como Como estrellitas Como estrellitas No Os digo en serio Que al menos la probéis La probéis Porque si os lo estamos diciendo De verdad Que yo Es la primera vez Que me estoy planteando Llevarme la almohada De viaje ¿Vale? Nunca en la vida He cogido mi almohada De Ahora me voy a Menorca Una semana Y pienso Me voy a llevar la almohada O sea Porque es que me levanto Fresca Me levanto bien Hombre Y se agradece Que puedes hacer unos shootings De buena mañana Claro Es que es eso ¿Sabes? Más de vacaciones Claro Que sepáis que viene Con una capa especial Que es esto de aquí Es como una espumita Más fina Pero más que nada Para que podáis adaptar también A vuestra altura Si os gusta dormir un poco más elevado Claro Sabemos que Es como una alza De dormir Si es como Muy personal Hay gente que le gusta dormir Más bajito Más alto Pues para que termines de acomodarte Eso Está bien porque al final La almohada tiene su grosor Pero si tú le quieres añadir Eso no muchas almohadas Te lo permiten Pues esta tiene la opción De ponerlo un pelín más alto O no O quitarla y quedarte tal cual Con la fundita Y la almohada omnia Y a dormir como un angelito Y oye Esta es la solución Hasta que no aprendamos A dormir boca arriba Venga Seguimos con el segundo tip Que esto Bueno Tenéis que saberlo ya Es muy obvio Pero es muy importante Vale Y es que Está recomendado beber Como litro y medio Dos litros al día De agua Y evitar el alcohol Lo más que podáis Vale O sea El alcohol Deshidrata Además No es bueno para los intestinos No es bueno para nada Una cosa es tomarlo de manera puntual Y que tú puedes salir Tomarte tu copa de vino Cenando No pasa absolutamente nada Pero estamos hablando de hábitos Hábitos en nuestros día a día Por lo tanto el alcohol No ha de formar parte De estos hábitos Pero si el agua El agua ya sabéis que Nunca falla Siempre es bueno estar hidratado Ya os digo No solo para la piel Sino para todo nuestro organismo En general Pero bueno Es verdad que para la piel Ayuda mucho a mantenerla Sana Firme Y hidratada Vale Por dentro Así que No está de más Que nos hidratemos bien Si bebemos Tendremos al final Una piel más elástica Más flexible Y todo esto ayuda Pues a que No nos arroguemos Con tanta facilidad Ni cosas así Si a mantener la elasticidad De la piel Que es muy bueno Y ahora con el calor que hace 100% Todo el mundo a beber agua Por favor Otra cosa muy obvia Y ya pasamos ya Con cositas que os gustan Enseñando los productos y tal Es Una dieta Sana Equilibrada Obviamente Porque al final Muchas veces nos vemos Con la piel apagada Tal Esto influye mucho Lo que estamos comiendo Al final es el motor El motor de nuestro cuerpo Somos lo que comemos Totalmente Entonces alimentos Con sales minerales Con vitaminas Lo podemos encontrar Sobre todo en frutas y verduras Ahora por ejemplo En verano Que apetece Un montón Comer frutas Así fresquitas Apetece muchísimo Vamos a aprovecharlo Y ya os digo Vamos a notar seguro Una mejora en nuestra piel Mucho más glowy Mucho más radiante Y aparte Mucho más saludable Para todo nuestro cuerpo Mira Os voy a poner un ejemplo Real ¿Vale? De mi pareja Que él Sufre psoriasis Nerviosa O sea Cuando tiene Épocas de tal Le sale Protección De psoriasis Pero Indagando El mismo dermatólogo Que por cierto Es una emergencia Es el único Que le dijo Oye Vamos a darte unos probióticos Y tal Porque al final La piel está directamente Bueno Todo está directamente Relacionado con el intestino Segundo cerebro Si queréis que hablemos De este tema En concreto Pues darnos un me gusta Porque podemos hacer también Un vídeo Enfocado a Ábitos saludables En la comida Y todo lo que conlleva ¿Vale? Pero volviendo al tema Le dio unos probióticos Y unas pastillas Naturales Para el intestino Para recubrir La flor intestinal Para ayudarle a Reforzar las capas Del intestino Y se le fue la psoriasis Es decir Obviamente No a todo el mundo Le tiene por qué pasar Pero sí que es verdad Que Estamos viendo que ayuda Que está directamente Conectado El intestino Con todo Así que Todo lo que comemos Todo lo que nos metemos Se refleja para afuera Es muy importante Chicos De verdad Por favor Conciencia Otra cosa muy importante Que muchas veces Hay mucha gente Que le da pereza No da igual Me voy a dormir Maquillada Mec Error No O sea Es muy importante La limpieza Tanto Antes de irte a dormir Como solo levantarte ¿Por qué? Porque después Para irnos a dormir Tenemos nuestra rutina Nos aplicamos nuestras cosas Y estamos toda la noche Durmiendo sin movernos Y es muy importante Que a la mañana No apliquemos otra vez Cosas encima de una piel Que ha estado durmiendo Ha estado respirando Entendedme Sí Con un producto ya aplicado Es muy importante Limpiar Correcto ¿Vale? Limpiar ¿Por qué es importante También limpiar Durante la noche? Porque Vuelvo un poco Al tema del descanso Nos vamos a dormir Con la piel Llena de productos Que no están pensados Para estar 10 horas En nuestra piel Normalmente Y nos refregamos En la almohada Durmiendo Nos escampamos Por aquí Nos escampamos Por allá Tenemos la fiesta De la bacteria Correcto Por lo tanto Muy importante Mantener la piel Sobre todo Limpia ¿Vale? Os vamos a enseñar Dos productos Que además Hemos coincidido Sin saberlo Porque la he traído uno Y yo he traído otros Que os vamos a enseñar Por ejemplo Un producto Que os puede ayudar Tanto de día Como de noche Yo soy bastante Ya sabéis Que somos muy fans De la lobby limpieza Sí Tanto maquillados Como no maquillados Porque lo que os decía Cuando tú te has puesto Muchos productos Por la noche En tu rutina De noche Normal y corriente En el día También agradeces Un primer limpiador En aceite Por ejemplo Para acabar de Sacar toda la suciedad Que puedas tener O que hayas Creado durante la noche ¿Vale? Y esto ¿Cómo le ayuda? Pues os traigo aquí Una maravilla de dios De la marca Tupols Que es el aceite limpiador Ya veis que Ya se ve Por el color Y por la textura Que es aceite de oliva Y también lleva aceite De almendras Es una maravilla Pero una maravilla Y va muy bien Para tanto Quitar maquillaje Como os digo Pues hacer una limpieza Más profunda Y después Pasar a una limpieza Un poco más Hemos traído Dos productos Que son Que van muy bien Para limpiar la piel Pero no son astringentes ¿Vale? Estamos manteniendo Un poco la hidratación En toda la rutina Al menos en este vídeo Nos estamos enseñando Cosas que mantengan La hidratación de la piel Y tanto uno Como el otro Son súper gentiles Son dos limpiadores Cremosos Sin jabón Que nos van a limpiar la piel En el segundo paso Pero no va a quedar Tersa Ni Ni Como es Con Tirante Ni tirante Que hay muchos limpiadores Que afectan Que afectan Y consiguen este efecto Y os traemos El de Vengan Milky Cleanser Que me está encantando De Inia ¿Vale? Que es este aquí Ya veis que está Bastante chupadito ya Que como podéis ver Parece hasta una crema Parece De textura Que ni se mueve Parece una crema Y es un limpiador Súper gentil Ya os digo Lleva Extracto de manzanilla Aceite albaricoque Y extracto de sauce Entre otras Pero es muy agradable No hace espuma ¿Vale? Y te deja la piel limpita Pero ¿Cómo os digo? Rellenita ¿Sabes? O sea no la notas Nada tirante Que es solo guay Y la ya os voy a enseñar Otro que también Es muy parecido al efecto Si Yo antes de enseñaros El limpiador También os he traído Un aceitito Que he estado probando Estas vacaciones Que es este chiquitito Porque es una muestra De aromática Es el Cleansing Oil Natural Coconut La verdad Es que Me ha encantado O sea Tengo muchos dilemas Yo con La primera limpieza Sobre todo con los ojos Porque siempre me pican O con los bálsamos O con según que aceite Se me queda el ojo Como Embronado Sí Lo he pasado un poco mal No es para mí Un momento de relax Ni me encanta Y con este Aceite He conseguido realmente Quitarme Todo Por ejemplo Toda la máscara de pestañas Sin tener ningún tipo de problema No se me emborrona el ojo Aparte Lo guay de este aceite Es que después Lo mezclas con agua Y hace como una leche ¿No? Exacto Es tipo leche Que he probado otros Que se quedaba el aceite pegado Sí Uf Y no Este tampoco Os tengo que decir Los dos Este aún no lo he probado Este se quita totalmente O sea No Eso que dices tú Hay muchos que Tienden a Pues a quedar Se entelan Se entelan los ojos Y es muy molesto Pero es tanto este como este Se huele un poco leche Y se puede retirar Perfectamente Sin dejar un residuo Total Y después Ahora sí que sí Vamos con tu pols otra vez Y os enseño el limpiador Este limpiador Es más un poco No tanto crema Sino un poco más efecto gel Porque la textura es más gel Pero sin hacer jabón Tampoco Tampoco hace jabón Sí que es verdad Que elimina Si tenéis por ejemplo Por las noches No os habéis maquillado Y solamente lleváis Pues la crema De protección solar Y poquita cosa más Solamente con este Podéis arrastrar la crema Y eliminarla por completo O sea que es genial Para poderos saltar Un mini paso Si vosotros no utilizáis Mucho maquillaje Y estas cosas Además lleva un pelín De exfoliación Química Muy poca Porque además Un limpiador Si no se queda en la piel Es poca cosa Lo que puede hacer Pero sí que podéis aprovechar Y estar un ratito Masajeando Para que este activo Al menos pues tenga Algo de efecto Pero que sepáis que lo lleva Y que aparte de ser Súper untuoso Que deja la piel Muy respetada Muy agradable Tiene este componente Que ayuda A mejorar la textura de la piel Entre otras cosas Así que Muy guay También tengo El tamaño viaje Ya agotado O sea que Voy a volver a rellenar Para llevármelo Bueno pues vamos Con el tip número 5 Que este también es muy básico Pero por favor Es muy importante Que es hidratar Y nutrir nuestra piel Hidratación Hidratación please Forever and ever A todas las pieles Por favor Todas las pieles Todas las pieles Quiere decir Todas No me vale Es que yo tengo la piel grasa Es que yo la tengo mixta Me da absolutamente igual Hay una hidratante Para cada tipo de piel Y todas necesitamos hidratación Totalmente Hidratación con Sin aceite Con lo que tú quieras Pero hidratación Hidratación Entonces Lo más importante De la hidratación También en mi opinión Es que Lleven algunos componentitos más Que completen la fórmula Y aparte Si puede ser Que lleven ceramidas O cositas que hagan un poco Efecto Que reforcen la barrera Cutánea Más que nada Para que retengan la humedad Y también Para que nos protejan De las agresiones externas O sea De la contaminación De los microbios Que hay por ahí Sueltos Etc O sea que Tenemos que tener en cuenta Estas cositas Y para ello Os he traído Dos de mis cremas favoritas Que os voy a enseñar Una un poco más De verano Y otra un poco más De invierno Para que Pues Tengáis así variedad Para ambos Ambas Ambos ámbitos ¿Vale? Una de ellas Muy guay Es de la Niacinamide Coconut Aqua Gel Cream De la marca Maisani Esta crema Es súper ligera Y como dice Es un aquagel O sea esto se deshace Y esto en verano Es La maravilla De la vida ¿Vale? Lleva niacinamida Ácido hialurónico Y ceramidas ¿Vale? Por eso os digo Que al final Esto es una hidratante Súper ligera Pero lleva unos componentes Que hacen que sea Una bomba Que reforza la barrera También Y con otras cositas Que le dan un punch Un poco a la crema Porque si no Oye Está muy bien Sí Pero se quedan un poco cortas Claro El ácido hialurónico Está muy bien Pero si la pones Con una niacinamida Y con unas ceramidas Pues ya Me enamora Y después tenemos Y después tenemos la de invierno Porque esta es como más pastosa Esta es más pebote Y estoy hablando De la Cerabiotic De SVR Aquí la tenéis Que el bote es preciosísimo Sí Es de estas así Muy intensas Es como cera Tipo cera Tipo pomada Y lleva Probióticos Bien Ácido hialurónico Vitamina C Y como no Ceramidas Así que estas dos Recomendaciones Puedo decir que son Super mega tops Y me encantan Voy con una Que tenéis que tener siempre en casa No solo en verano Sino siempre Y es El aqua gel En formato Mascarilla De Rilastil Es este bote Muchas veces os he hablado Del aqua gel 72 horas intense También de la marca La he utilizado muchísimo Como crema hidratante Sobre todo en verano Porque es como un gel Pero esta es tipo pomada ¿Vale? Y es mascarilla Que yo la utilizo muchas veces De crema hidratante de noche Porque está llena de Ceramidas Como os decía Laía Ácido hialurónico Y omega 6 Es decir que es Super untuosa Yo me la aplico Y me la dejo blanco O sea blanquita ¿Vale? A nada A los dos minutos Está para dentro En cantidad Para dentro Pero es una maravilla La tenéis que tener O sea yo creo que está Para niños Para... Va muy bien Es un sos Que tenéis que tener En vuestro tocador En vuestro armario De lavabo Y reponerla Porque ya os digo Tanto por la noche Como si por el día No sabréis poner También está Es como una mascarilla Pero realmente Es una hidratante Y se absorbe Muy muy rápido Os la recomiendo Muchísimo También Os dejaremos abajo Todos los links Que por cierto Os hemos enseñado Sobre todo Productos faciales Pero tenemos que tener El mismo cuidado También con el resto Del cuerpo Así que también Hidrataros la piel Del cuerpo Exfoliaros la piel Del cuerpo Limpiaros en profundidad Por todas partes Por favor ¿Vale? Y ya está Simplemente que lo tengáis En cuenta Que estamos centrándonos Mucho en lo que es La zona facial Cuello, escote Todo esto Pero es muy importante También el resto del cuerpo Que también se arruga Y también envejece Todo Y last but not least Porque esto es Lo más importante de todo Ya sabéis que somos Muy pesados con este tema Y es muy importante Proteger nuestra piel Con los rayos solares Porque es Una de las cosas Que más nos va A fotoenvejecer Más rápido Y con memoria Ya sabéis que Todo lo que es No, me he quemado Pero esta mañana es moreno Mentira ¿Vale? O sea Esto es daño solar Y esto es arrugas Y esto es fotoenvejecimiento Y esto es enfermedades ¿Vale? O sea que Muy importante Mantener hidratación Pero mantener también La exposición solar Protegida Con buenos Protectores solares Con unos espectros amplios Que protejan De los rayos UVA Y los rayos UVB Y os traemos Dos de los que más nos gustan Porque son muy ligeros Otra vez nos estamos centrando En facial Porque un poco el vídeo Va en esa sintonía Pero Obviamente El cuerpo también se aplica ¿Vale? Por favor No nos leáis a pie de la letra Que esto va para todo el cuerpo Os traemos dos faciales Top Ya sabéis que os vamos a enseñar Faciales ahora mismo Tipo serum Que son como agua Que son súper fáciles Ligeros de llevar Os van a encantar Y son Sun Serum De la marca Sunti Que lo encontréis En Min Cosmetics Es una maravilla O sea Es agua 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 Es que es más acuosa que un serum Sí, sí Es una pasada Y lo podéis conservar Para poner como protector solar Antes de salir de casa Por ejemplo En una rutina más diaria Si se tece Porque la verdad es que es ideal Es súper Se absorbe en un momento Es ligerísimo Huele Huele muy bien Porque huele limpio Huele muy bien Y os tengo que decir Que yo no me he quemado la cara No, en ningún momento Ningún momento de este verano En ningún momento Mira como lo tengo Sí, está ya en los últimos Pero es que es de verdad Maravilla Os vamos a dejar también el link Brutal Y como no Os traemos aquí La cremita de Singuladerm Que también Este de aquí Ha tenido mucho revuelo Y nosotros lo conocemos Por nuestra partner Zancrim de Instagram Que podéis seguirla La verdad es que tiene maravillas Y de hecho es la creadora De Two Palls Exacto Y Good Brand Skin Que también Lavamos Y también la ha sacado muchísimo La han enseñado mucho Y dijo La ya Venga voy a por ella ¿Y por qué? Porque aparte Bueno Este es Singuladerm Experson Urban Creo que Por el botecito Es la única Que aquí la tenéis Que tiene el botecito así Como un poco más redondo Lo guay de esta crema Aparte de que también Es súper ligera Es que ya no solo Se centra Pues en los rayos Ultravioletas Del sol De los UV Los UVO UW Todos ¿Vale? No Es que aparte también es Bueno Te protege del sol Pero también de la polución O sea de la contaminación De los agentes externos De los agentes externos Que hablábamos antes Exacto Esto lo llevamos a ese ámbito Y estamos hablando siempre De que tenemos Agentes externos Que nos agreden a la piel Y que no controlamos Como por ejemplo La contaminación Pues bien chicas Este protector Este protector Es tanto solar Como de polución ¿Qué os parece? Pues una maravilla A mí me encanta Pues claro Y así random Os vamos a decir también Que todo tratamiento También ayuda Ayuda a Que no les vamos a engañar Los tratamientos La mayoría ayudan Hacerte una buena limpieza Hacerte un Un masaje así De tensiones Correcto Hacerte un A ver Nosotros ahora Justo ahora a las Seis Tenemos un tratamiento Muy guay Que muchos de vosotros Vais a conocer Porque es top La gente está encantada Nosotros vamos a empezar Hoy con el tratamiento Es un tratamiento bastante largo Y es el tratamiento De Indiva Es como una radiofrecuencia Facial Os diremos que tal No sabemos bien Ahora vamos un poco A informarnos A ver Seguramente aquí ya veréis Imágenes porque Ya habrá pasado Pero ahora mismo Ahora iremos Y no sé O sea Tenemos muchas expectativas Porque hablan maravillas De este tratamiento Y como os decíamos Creemos que también Es un plus Que si tenéis la oportunidad De mantenerlo Y poderlo hacer Nos puede ayudar mucho A hacer este tipo De tratamientos Limpiezas profundas Ir a mimarte un poquito Ya no os digo Una vez al mes Si no No sé Una vez cada tres meses Oye Invertir vuestro dinero En tratamientos así Que a largo plazo Lo vais a agradecer Y si no amigas Aquí todo esto ha pensado Os he traído El mini osito de Foreo Por favor Porque ¿Os acordáis que Os estuvimos hablando De Foreo Nos mandaron un montón De cosas La verdad es que Está todo muy guay Sobre todo para las limpiezas El aparato Es genial Es genial El ojo Yo lo utilizo bastante El iris El iris del ojo La verdad es que Son muy guays Pero este en particular Que es el osito Que le llamo yo Tiene un sistema De micro descargas Que lo que hace al final Es tensar nuestra piel O sea como Firmeza Sí Darle firmeza Y la verdad es que Mola muchísimo Porque es muy fácil Te pones un serum Que sea con base acuosa Porque tiene que conducir La corriente Las micro corrientes Porque si no No tiene sentido Y te das así Unos masajitos Para tener en casa Creo que es ideal Para poderte hacer tú Un poco de spa Un poco de tratamiento Total O constante en casa Y creo que es muy guay Siempre ayuda Es lo que decimos Sí, sí, sí Para la flacidez Para reactivar un poco El colágeno también De la piel Exacto Tiene muchos beneficios Oye, pues es algo Que podemos tener en casa Que no ocupa mucho espacio Y que también nos va a ayudar un montón Sí, también es una inversión Pero al final Oye, es nuestra piel Hay que cuidarla Hay que mantenerla Lo más que podamos Porque al final No negaremos Ya Que es bonita Que tenemos que mantenerla bonita Porque envejecida Es muy bonita también Porque obviamente Es el paso de los años Y no tenemos que negarlo Pero oye Si podemos llegar Bonitas, hermosas Y radiantes Con cosas Que podemos hacer En casa Y que tenemos en nuestras manos Pues por qué no ¿Vale? Y ya está Esperamos que os haya gustado este vídeo Un poco de recopilación De varios tips saludables Hábitos saludables Para mantener una piel Joven, firme Esplendorosa Y radiante Y ya está Esto es como el santo grial De... Os hemos dado hoy El santo grial De la belleza Sí, sí, sí De las coreanas Pero de aquí Catalanas Nos vemos la semana que viene Como siempre Yo estaré en Menorca Pero ya estaré grabado Algún vídeo por aquí Seguro Seguidme en Instagram Que hagan cositas guays Como siempre Siempre hay cositas guays Aparte yo estaré aquí en casa Sola Haciendo cosas Haciendo cosas del piso Muy importantes Con mis propias manos Solo os digo eso Spoiler Esto es un peligro O no O puede ser muy guay Spoiler Que nada Que os mandamos un beso Desde Barcelona Y que nos vemos en el próximo vídeo Ah ¿Qué? Una cosa Antes de despedirme Dejadnos abajo Cosas que podáis Que podemos añadir a esta lista Para mantener una piel joven ¿Vale? Vuestros tips Sí Por si nos hemos dejado algo Por favor Os esperamos Chao Por si nos vemos en el próximo vídeo